Estamos aquí, en el detrás de cámaras, oye, qué programón, chicoelo, Tito Torbellino. ¿Cómo te sentiste aquí en el Boimamente, la neta? Muy a gusto, ya venimos un poco nerviosos, pero ya llegamos aquí y todo bien. Qué chulada, ¿verdad? Qué chulada, yo creo que el tequila ya entró, ¿verdad? No, ya entró. Oye, pero aparte, aquí, mira, este, uno, y allá, otro, y acá, otro. Y son gabanelli, aquí sí podemos decir, chicoelo, y cuestan un huevo y la mitad del otro, vean, aquí entre nos. Sí, una feriecita siempre. Y acá está el amigo Santos Martínez, por el bajo quinto, y allá está el señor Mario, el moreno de fuego, mis super guns. Allá está el Charlie Boy, allá está, ¿cómo te llaman, mi rey? Luis. Luis, acá está la lombriz, que queda un verso sin esfuerzo. Y Nachito, checa. Ay, ¿por qué no te, estás enojado, chiquito? No, microangustias. Microangustias, ok, porque está raro. Una sonrisa, endereces mi Nachito, el de la sonrisita, ok. Se andaba enojado. ¿Verdad que algo pasó? Sí. Algo que no sabemos, hay una novela detrás, ok. Se me soltó la tos y ahorita que estamos en el programa no salió, salió. Pero hay que hacer, oye, hay que hacer un corrido de Nachito, porque aquí hay novela, ¿eh? Ya está. Aquí hay novela. El Twitter y un besito a las fans. Saludazo a toda mi gente, Tito Torbellino, en el Facebook, Tito Torbellino 3. Saludazo a mi representante Ana Luisa, por ahí, Pepe, Alex Garza, saludazo a todos. ¿Y en el Twitter qué? ¿Arroba qué? Tito Torbellino. Así nomás. Besito a las fans. Besito a todos. Eso es todo.